Toma un cartón a mi lepontana Por ti Cambiare il tema di casa Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que tiene Que me hiere y me mata por ti Y que más da Mírate al final Lo que importa es que Que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Y salvarte a ti mil veces Puedes ser tu héroe Puedes ser mi salvación Puedes ser tu héroe ¡Suscríbete! Quiero que divina entere una vez más Mira que al final lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu E Si pudiera ser tu Dios Quiero salvarte a ti mil veces Puedes ser mis sueños Quiero ser tu E Si pudiera ser tu Dios ¿Por qué salvarte a ti? Si pudiera ser tu E Si pudiera ser mis sueños Puedo ser mis sueños Puedo ser mis sueños Puedo ser mis sueños Puedo ser mis sueños